Hola chicos cómo están el día de hoy acá en China Online vamos a ver un nuevo episodio de Dead Light así que nada chicos voy a intentar salvarme la vida porque estos tipos me están jodiendo la vida o sea son machitos cuando tengo la arma puesta pero cuando tengo esta cosita salen corriendo o sea no salen corriendo pero se dan cuenta que van a morir por decirlo de alguna forma entonces tengo que subir entonces la mejor forma es entrar por acá supongo o sea no entiendo por qué no me dejaría entrar ahí esta es la única forma digo yo no no me caí me importa creo que mejor aún y acá tenemos un baúl y tenemos acá un comerciante un comerciante de cosas tenemos esta daga que pega 97 pero no eh tengo que seguir subiendo y creo que como subida creo que eso es lo último por acá por dentro por lo menos veamos bueno y qué tengo que hacer tienes que instalar el amplificador lo más alto que puedas así tendremos más posibilidades de superar las interferencias deja que adivine tengo que llegar hasta aquella antena gigante al límite de la ciudad la forma más rápida es usando la red de alcantarillado xavi te guiará por radio así que contacta con él cuando llegues al otro lado y crane cuando instales el amplificador fija la frecuencia correcta en tu radio y te oirá el mundo entero eso espero nos vemos Troy entonces bueno me tiene que escuchar en el mundo entero ojalá que en youtube también jajaja y veamos dónde está wow entonces digámoslo de alguna forma siempre me mandan lejísimos siempre absolutamente siempre muy difícil que no me manden lejos la verdad ya me he acostumbrado prácticamente a moverme rapidito en lugares inaccesibles necesita llegar allá vamos a ver qué pasa entonces esos tipos están que pelean con el grandote no no voy a... osea a ver no voy a... chicos no quiero morir en serio y estoy... y estoy... y ya te tengo ¡ya te tengo! ¡Ugh! toma esto ¡toma esto! yo siempre al final me quedo defendiendo Y ya está casi muerto ¿Qué me vas a dar? No lo habríamos conseguido sin ti Nada Absolutamente nada chicos Fue un desperdicio Entonces Veamos Quiero fijarme bien para que lado está Estoy yendo para el lado indicado De hecho estoy bien cerca Es por los baños no es Se me acuerdo que al principio que todas estas cosas me faltaban o sea las ganzugas todo era realmente muy útil o sea en ese tiempo era como que no tengo nada que hacer. No tengo nada tengo que recoger todo lo posible y ahora realmente ya ni recojo las cosas prácticamente recojo algunas cosas no no todo Porque ya no estoy tan interesado Ya tengo muchas cosas para que no necesito más Entonces ya tengo que llegar a esto Esto no va a ser tan difícil en mi opinión He hecho ya muchas misiones parecidas He hecho ya muchas misiones parecidas Y estoy totalmente preparado De hecho podría decir que soy la única persona preparada para esto Del equipo por lo menos con los que me piden misiones Pero un niño no lo creo No Perfecto Esos hueones son Muy molestosos En serio Gritan Y llaman Y llaman A un montón de gente No lo voy a callarlo a tiempo Viene Entonces Me la van a joder Y llaman Y llaman Y llaman Esto es parado de correr. Ya. O sea, lo malo de esto es que voy a llamar a más gente. O sea, a más zombies. Con la huella que estoy metiendo. Solo... No creo que pueda entrar, la verdad. Así que no me preocupa tanto. Vamos a matarlo desde acá. Por lo menos... No me salió tan... A ver chicos, necesito sacar esta arma. Y diseñar algo nuevo. Pero... Porque... No tenemos... No tenemos un arma buena. Entonces... Me he gastado un montón de armas. Otra cosa que necesito hacer, que no lo estoy haciendo porque me he gastado también toda mi medicina. Así que... Necesito hacer... Más botiquines. En serio. Voy a hacer... Unos cuantos. Y ahora sí. A correr. Si me queda ahí, no voy a lograr nada. Me va a pegar, me va a pegar, me va a pegar. entonces necesito esto cuando me la puedo pasar quedándomela en un sitio porque por lo menos acá si es bastante peligroso entonces tenemos ok como voy desde aquí hasta ahí arriba toca trepar un poco entonces chicos esto va a ser por el día de hoy, ya saben suscríbanse al canal de la carrera, dejen like en el vídeo, comenten abajo y saben que bajan un barrio en el link que dice únete al equipo le hacen clic los va a llevar directamente a TGN desde ahí van a poder comunicarse con ellos y ver si es que quedan en el equipo chicos si es que quedaran en el equipo ya saben no firmen de inmediatamente el contrato pero leanlo asegúrense de que realmente es lo que ustedes están buscando y de que están conformes con lo que van a firmar porque generalmente son contratos largos entonces no firmen nada que no que no hayan leído así que eso chicos espero que les haya gustado este episodio tanto como a mí y voy a intentar hacer lo último esto es ya lo último que voy a hacer no saco nada creo que es tirándome por ahí eh no saco nada creo que es tirándome por ahí eh no saco nada creo que es tirándome por ahí eh así que eso chicos la legal así que eso chicos los veo en un próximo episodio cuídense Chao Chao